Y vaya este saludo a un amigo, tu voz firme como un quebracho, gracias Víctor Navaya, tu canción y otra vez solo por esta noche. Yo, te debería dejar de querer, y ni siquiera pensar en tu amor, y sumergirme en un mundo mejor. No, yo, ya no recibo migajas de ti, me desespero, te quiero tener, y en la distancia me siento a morir. No, no te debo querer, es mejor olvidar, a ese amor de papel. No, no, no te debo querer, es mejor olvidar, a ese amor de papel. Yo, ya no recibo migajas de ti, me desespero, te quiero tener, y en la distancia me siento a morir. No, no, no te debo querer, es mejor olvidar, a ese amor de papel. No, no, no te debo querer, es mejor olvidar, a ese amor de papel. No, 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 no. Gracias por ver el video.